... ... Dicen que los lugares que visitas son las personas que conoces, las personas que te cambian. Y es que no hay viaje más exitoso que el que consigue cambiarte. Yo he dado mi 100% en esta escapada norte del mundo. También creo que mis amigos lo han dado. Hemos discutido, nos hemos descojonado, hemos flipado con las vistas. Pero sobre todo, hemos cambiado. Y lo mejor es que solo nos hizo falta un coche y poco más de 20 euros al día. En Islandia, el tercer país más caro del mundo. Cero coronas. Cuidado, hacer el cálculo ahí. Y por fin, nos dimos cuenta. Viajar no era solo cuestión de dinero, era cuestión de valentía. Y no estamos contando ninguna mentira. Nuestro presupuesto era el que era, pero nos daba igual. De hecho, los mejores momentos fueron gratis y por eso también empezamos a entender el país de una forma distinta. Aunque eso sí, tuvimos que sacrificarnos un poco. Día 3 y nos quedan 4 euros. 4 euros. Parecemos mendigos, no nos hemos luchado. Pero bueno, gracias a eso descubrimos grandes lugares del día a día islandés que no hubiésemos conocido con más dinero. Dormimos en granjas, catamos todas las piscinas públicas de la isla. Vimos un glaciar por primera vez en nuestras vidas. Esperemos que no sea la última. En definitiva, viajamos, pero de verdad. Nosotros queremos demostrarte que también se puede descubrir sin tener demasiado. Queremos que salgas, que veas el mundo, pero queremos que lo hagas sin condiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!